TikTok es a día de hoy la plataforma en la que es más fácil crecer y más fácil ganar seguidores con diferencia. ¿Quiere decir que es donde más puedes vender? Pues no necesariamente, pero sí que vamos a ver cómo podemos hacer para que también se convierta en una auténtica máquina de hacernos dinerito. Lo primero y más importante es entender cómo funciona el algoritmo de TikTok. Y es que funciona de una manera muy sencilla. Funciona por descubrimiento, ¿vale? Funciona por intereses. Es decir, que TikTok tiene a cada usuario y sabe más o menos qué le interesa a cada uno y qué es lo que le tiene que enseñar para que esa página de para ti sea un auténtico imán que lo mantenga horas y horas en la plataforma. Esto le quiere decir que cuando tú publicas un vídeo, trata de entender cómo funciona el algoritmo de TikTok. Y es que funciona de una manera muy sencilla. Funciona por descubrimiento, ¿vale? Funciona por intereses. Es decir, que TikTok tiene a cada usuario y sabe más o menos qué le interesa a cada uno y qué es lo que le tiene que enseñar para que esa página de para ti sea un auténtico imán que lo mantenga horas y horas en la plataforma. Esto le quiere decir que cuando tú publicas un vídeo, trata de entender cómo funciona el algoritmo de TikTok. Entonces es como si tú llegas a esa idea y dices, mirad, este es mi vídeo, ¿qué os parece? Y unas personas pues miran, ven el vídeo entero y dicen, ¡ay, qué guay, me encanta! Otros directamente dicen, a mí esto no me interesa y se ponen a hacer otra cosa y otros deciden compartirlo con sus amigos y le dicen, ¡mira, mira, Maripili, mira qué divertido! ¿Vale? Entonces, todo eso, dependiendo del número de personas que ha interactuado de manera positiva con el vídeo, si hay muchos y has tenido una ovación de la sala, tu vídeo se enseñará a más gente. Es decir, pasarás como a la siguiente sala, que es más grande todavía y este círculo, digamos, que se va a ir repitiendo constantemente. Hasta que llegue a un grupo de personas que realmente no estén tan interesadas o interactúen menos, entonces ahí va a ser cuando el vídeo va a empezar a perder velocidad. Pero básicamente explicado de una manera así sencilla es cómo funcionaría el algoritmo de TikTok. Teniendo esto en cuenta, es importante saber que para que un vídeo sea mega viral, tiene que poder gustarle a las masas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si tú tienes un negocio, lo más probable es que tu negocio y lo que tú vendas no le interese a todo el mundo. A lo mejor es para una audiencia mucho más específica. Esas salas a las que le enseñamos el vídeo tienen que ser personas que estén interesadas en tu nicho, en esas cosas que tú puedes ofrecerles. Por tanto, si tienes un negocio, yo no te recomendaría apostar por una viralidad a las masas, sino por tratar de apostar por una viralidad un poquito más pequeña, pero dentro de las salas relevantes para ti. Teniendo esto claro, vamos a ver cuáles son esos factores que nos pueden ayudar a lograr este vídeo viral en TikTok. Porque es que uno de los elementos más importantes para que un vídeo sea viral en TikTok es la retención. Y la retención lo que quiere decir es que seas capaz de captar la atención del usuario, que se quede a ver el vídeo, preferiblemente hasta el final. Eso quiere decir que le vas a mantener más tiempo en el vídeo, le vas a mantener más tiempo en la plataforma, y eso al final del día es lo que quieren todas las redes sociales. ¿Qué es lo más importante para poder aumentar la retención? Pues lo primero para que se queden a ver el vídeo hasta el final va a ser que vean el principio, ¿no? Entonces, el principio de tu vídeo tiene que ser capaz de engancharles, por eso se llama gancho o hook, ¿vale? en inglés. Porque tiene que ser capaz de captar la atención de esa persona y hacer que se pare a ver tu vídeo. ¿Por qué? Porque al final en el para ti, incluso en la pestaña de seguidos, estamos como en una especie de scroll infinito, ¿no? Me parece que ya tenemos hasta el cerebro apagado y seguimos ahí. Pues tu gancho lo que va a hacer va a ser sacarle de ese scroll continuo para que presten atención a tu vídeo en ese ratito. ¿Qué es importante para que ese gancho sea relevante para la audiencia que tú quieres? Pues que lo dirijas a la audiencia que tú quieres. En vez de hablar de esto es lo que voy a hacer hoy, pues acompáñame en un día como creadora de contenido a tiempo completo. Ahí, ¿de quién va a llamar la atención? Pues o de los que ya son creadores de contenido o de los que quieren convertirse en creador de contenido full time. Ahí es como vamos a lograr que, en vez de enseñárselo a todo el mundo, vaya redirigido hacia las salas que a nosotros nos interesan. Luego, otro elemento que va a ser fundamental para que la gente vea el vídeo hasta el final es que sea relevante, ¿vale? Que tenga dinamismo, que vaya habiendo cortes, que no haya silencios, que no haya... ¿Vale? O sea, que el vídeo vaya avanzando a buen ritmo. Esto no quiere decir que tengas que meterle un montón de efectos, un montón de transiciones, que tengas que hablar a toda leche, que todo tenga que ir súper rápido y con millones de estímulos, sino que quiere decir que simplemente cortes todo aquello que no le estás sumando al vídeo. Yo te recomendaría que si quieres ponerte un poquito a improvisar o no quieres seguir un guión muy exacto, que sí que te estructures primero un poquito qué es lo que vas a decir o qué es lo que no quieres dejarte fuera, lo que sí, porque si no tendemos mucho a irnos por las ramas y cuando nos vamos por las ramas perdemos a la gente. Entonces, la duración del vídeo en sí no va a ser tan importante, sino tu capacidad de conseguir que la persona se quede hasta el final. Lo cual quiere decir que tú al principio, como no habrás desarrollado todavía del todo estas maravillosas habilidades, te recomiendo hacer vídeos un poquito más cortos y en cuanto vayas dominando esa redención en un periodo de tiempo un poquito más corto, vayas probando a cada vez ampliar un poquito más y que sigas trabajando en tu storytelling, en contar esas historias, en tratar de picarle la curiosidad a las personas para que se queden y poder mantener ese interés en lo que estás contando. Y luego también te diría que juegues con la interacción, que no sea simplemente, si te ha gustado el vídeo, dale like. Que por cierto, ya que estamos, si te ha gustado el vídeo, dale like, no te olvides de suscribirte al canal, porque todas las semanas tenemos contenido hablando de redes sociales, de marketing, de emprendimiento, de creación de contenido. Y si de verdad quieres poder vivir de la creación de contenido o mejorar en redes sociales, este es tu canal. Pero volviendo a la parte de jugar con la interacción, puedes preguntarle cosas a las personas. En vez de decirles, si te ha gustado el vídeo, comenta o guárdalo, que es lo que veo muchas veces a las personas hacer, ¿no? Trata de jugar con ello. En vez de decir, comenta, diles, comenta un diamante o comenta tu emoji favorito. Que, por cierto, ya que estamos, comenta tu emoji favorito en este vídeo, ¿vale? Y así ponemos en práctica directamente lo que estamos viendo ahora mismo, que es que juegues con la interacción, que lo conviertas en un juego, que le preguntes a las personas, oye, ¿cuál es tu colonia favorita? Si es relevante para el vídeo o ¿qué opinas tú? ¿A ti qué te parece? ¿Mejor esto o mejor esto otro? Porque así estás involucrando a las personas en tu contenido y estás recibiendo esa interacción, pero no lo estás haciendo de manera que suene forzada. Recuerda que la interacción, ese engagement va a ser un factor muy relevante a la hora de que tu vídeo se pueda viralizar. Al final, si te fijas, muchas veces los vídeos más virales son aquellos que tienen batallas campales en los comentarios y que el vídeo a lo mejor está dando una opinión sobre algo y va a haber personas que sean abanderadas, que estén 100% de acuerdo con lo que esté pasando en el vídeo, y siempre va a haber otras personas que van a estar totalmente en contra. Entonces, tú también, para poder tratar de crear un vídeo viral, puedes tratar contenido polémico, pero dentro de tu nicho, ¿vale? Yo no te aconsejo que trates contenido polémico en general si tienes una cuenta de negocio y tu intención es utilizar las redes sociales para redirigir esa atención al negocio. Por ejemplo, todos sabemos que la pizza con piña o sin piña es un tema que enciende a todo el mundo, pero ¿qué pasa? Que si yo estoy hablando de crear un vídeo polémico, que si la pizza piña o no piña, a no ser que yo sea un restaurante en el que sirva las dos opciones de pizza, no me va a interesar que este vídeo se viralice, porque el tipo de cliente o el tipo de persona que me va a llegar a mi cuenta no va a ser un usuario interesado en comprar mis productos o servicios. En cambio, si por ejemplo yo ofrezco servicios de nutrición, servicios nutricionales o asesoramiento, para crearte un plan personalizado de alimentación, puedo sacar el tema polémico del ayuno intermitente o no ayuno intermitente, o a lo mejor no directamente plantearlo como uno u otro, sino decir, el ayuno intermitente es horrible porque va a conseguir, o si estás haciendo ayuno intermitente, que sepas que estos riesgos son los que tendría tu cuerpo. Y eso que va a hacer que las personas que hagan ayuno y les siente bien y les guste, comenten como diciendo, ¿pero qué me estás contando si a mí el ayuno intermitente sí que me vale tal, tal, tal? Y luego habrá personas que, pues al revés, ¿no? Que dirán, ah, pues yo odio el ayuno intermitente, eso es justo lo que me está alejando de los resultados que quiero. Llámalo como sea, ¿vale? Luego hay mucha gente que utiliza estos ganchos simplemente para llamar la atención y que la gente empiece a pelearse en comentarios, pero luego los redirigen, ¿no? A lo mejor te dice, no hagas ayuno intermitente si quieres tener el cuerpo que de verdad quieres. Entonces habrá mucha gente que será como, ¡Ay, perdona! Y antes de escuchar el vídeo ya estarán ahí peleándose en los comentarios. Y tú mientras a lo largo del vídeo puedes ir diciendo, ¿y esto de la ayuda intermitente habrá para personas que sí que valdrá y habrá para personas que no? Entonces, sea como sea, si quieres, habla conmigo, podemos mirar a ver qué sería lo adecuado para tu caso, para tener un cuerpo sano y el cuerpo que tú quieres tener. Y ahí lo estás redirigiendo para que las personas que sí que están interesadas realmente en tus productos y servicios digan, ¡Ostras! Pues a mí sí que me interesaría saber más, voy a hablar con esta persona y a ver cómo me puede asesorar. Y ahí estás captando potenciales clientes, pero te estás apalancando de este gancho, de esta viralidad, pero la micro viralidad dentro de tu nicho. Antes también hemos dicho que un factor súper, súper importante para que tu vídeo sea más viral o no, es que TikTok se lo sepa enseñar a las personas adecuadas. ¿Y cómo vas a ver si se le está enseñando a las personas adecuadas o no? Pues también por tu SEO y por tus habilidades para categorizar bien ese vídeo. Así que por aquí te voy a dejar un vídeo en el que te explico cómo hacer SEO en TikTok para que tu vídeo llegue a las personas correctas y así pueda viralizarse. ¡Nos vemos dentro!